Irene Gutiérrez, más de uno. Y aquí, de regreso de nuestros compromisos informativos y comerciales, me encuentro con Tomás Olmeda, gerente, dueño de la terraza del Dacho y del restaurante Dacho, aquí en Puerto Llano. Como ustedes saben, hemos tratado en esta casa de traer a nuestros amigos y emprendedores de Puerto Llano porque queremos darle el micrófono para que hablen de su situación. Bienvenido, Tomás. Bien hallado. Tomás, te encuentro un poco como apagadito, como agobiado. Bueno, si es que si nos podemos pensar un poco, yo creo que no hay otra manera de vivirlo ahora mismo porque como es, verdaderamente estamos viviendo este caos, pocos momentos hay que te puedas sonreír o que puedas sacar un momento de aliento para poder seguir y para poder continuar. Es muy complicado. ¿Cómo está siendo la situación? Porque la última vez que yo conversé contigo fui hasta la terraza del Dacho. Estábamos allí, bueno, tratando de sortear el asunto, como digo yo, pero luego se vino el confinamiento, los cierres de Almodóvar, inmediatamente de esa visita que yo te hice. Y bueno, quiero saber cuál ha sido tu situación desde ese momento. Pues nada, desde aquella fecha, como bien sabes, vino el confinamiento de Almodóvar, yo me chupé 20, fueron 10 días más, otros 10 días más, quitaron 3 o 4 creo, bueno, por lo cual, bueno, pues no estuvimos haciendo prácticamente nada. Después de haber venido de un confinamiento personal, después de haber venido de un confinamiento de dos personas, por lo cual tuvimos que cerrar el local, bueno, había confinamientos que ya no sabemos ni por qué. Y en este que, bueno, pues ahora en el que nos encontramos, que por tu ya no pasó a la fase 3, como bueno, bien sabes, yo pertenezco en línea con Almodóvar, pues me permitió tener abierto, creo que fueron 4, 5, 6 días, que bueno, pues empezábamos un poco a levantar el vuelo y el día 4 por la noche nos comunican que, bueno, pues hay que cerrar. Y la situación es que, bueno, pues teníamos 80 reservas para un día y 70 para otro, que yo pienso que, bueno, en esos días hubiéramos trabajado bien, hubiéramos trabajado bastante bien y hubiéramos levantado un poquito para, bueno, por lo menos para haber reunido algo para poder pagar, aunque sea nada más que a los proveedores. Y en principio, bueno, pues los agentes que se presentaron allí, pues estuvieron viendo aquello y en principio no lo vieron mal, porque, bueno, si alguien lo ha visto, pues sabéis que hay ventanares a un lado y a otro, son 300 y pico metros, por lo cual si abren dos ventanas, con dos ventanas que abramos solos, cambiamos el ambiente en un segundo, ¿no? Y bueno, a la hora, a la hora y media volvieron y nos dijeron que no, que no se puede abrir y que tal, bueno, pues ya te puedes imaginar el cabreo, el rebote que te pillas en principio y con todo esto. ¿Por qué? Porque yo es que no entiendo, no entiendo quién puede tomar las decisiones de cerrar y verdaderamente quién es el que piensa. Yo creo que en ningún ayuntamiento ni en el gobierno hay nadie que pueda saber algo de hostelería y que pueda poner un poco de orden en el tema y diga, vamos a ver. Entonces, siempre es que nos han confinado, nos han confinado un viernes. Señores, hostelería, por desgracia, por lo menos en la parte que nos encontramos, resulta que los días que más trabajamos somos los fines de semana. Por lo cual las compras grandes se hacen un jueves casi siempre. Entonces, si tú me dices a mí que tengo que cerrar el viernes, porque entre otras cosas estoy diciendo que tengo 80 reservas para un día y 60 o 70 para otro, que esperas más evidentemente. Si tú esa noche llegas y me dices que cierre, ¿yo qué hago con esa mercancía? Es que son pérdidas que al final, de todas las que tenemos, que son todas las habidas y por haber, resulta que siempre que hay un confinamiento, inclusive hasta el primero, creo que fue hasta un viernes. Es que yo creo que se pueden de acuerdo y digo que dicen, ¿a quién jodemos más? ¿A los hosteleros? Pues a por los hosteleros. Porque es que no lo entiendo, de verdad. No entiendo por qué no se puede hacer un día, que sea un lunes, un martes o un día que no perjudique por lo menos con las compras. Por las compras personales, que ya sabemos que, bueno, a nivel de Mercamadrid, a nivel de todo esto, todos los productos han bajado y han hecho barbaridades porque realmente no se compra. No consume hostelería y hay materia prima que se lo gasta o casi todo lo gasta la hostelería. O sea, yo supongo que aparte de que no entre el dinero a la hucha del negocio, tienes también, ha habido un gasto importante en género, en material, en carnes, todo lo que se necesita para hacer funcionar las comidas, que se queda, se pierde. Uno se pierde, uno lo puede congelar unos días, pero es una pérdida. Hay cosas que están en medio de chaquetas, que tienes que tirar, o tienes que llevar a un centro donde está. En fin, pérdidas, en definitiva pérdidas. Y son todo pérdidas. O sea, desde que estamos desde marzo, todo son pérdidas. O sea, un negocio, cuánto, y yo escuché al otro día a Chicote y estoy de acuerdo con él en decir, es que empezamos mal. Y como empezamos mal, a partir de ahí, todo lo que está saliendo con respecto a nuestro gremio, todo está mal. Todo. No hay nada que podamos decir, oye, aquí parece que nos han favorecido un poco. O no favorecer, sino hacer las cosas un poco, un poco en medio de condiciones. Por lo cual, al final, si compramos, tiramos, si echamos cuentas lo que nos cuesta abrir la puerta diariamente de ese negocio, porque ahora el árbol le dice, no, para llevar. Es mentira todo. Todo eso es mentira. Todo eso es ganas de decir algo. ¿Cómo para llevar? Todo el mundo nos vamos a dedicar para llevar. Todo el mundo nos vamos a dedicar. Ahora vamos a hacer la venta que se hacía, vamos a hacer para llevar. Yo conozco sitios donde tienen comida para llevar y a lo mejor han vendido dos paellas y una miga. ¿Eso da para sacar adelante una patrulla, como digo yo, de personal y de gastos generales? ¿Cuántos son los gastos generales de un negocio de hostelería? Es que estamos muy confundidos. Es que hay gente que pone un bar porque le ha tocado o le han dado y se cree que esto ya es de... Y luego se da cuenta que efectivamente eso no es así. Hay unos gastos generales que son monstruosos. Hay unos gastos de personal que son acojonantes. Hay gastos de seguridad social. Hay todo, todo. Y encima no hay ingresos. En el primer ente no pagábamos seguridad social, más o menos. Ahora dicen que cuánto tenemos que pagar, el 60, el 50, el 40, el 60. ¿De dónde lo pago? ¿De dónde lo pago? Yo mismo soy una persona, yo soy un empresario que va al día. Porque yo tuve unas circunstancias anteriormente donde me arruiné y volví a levantar el vuelo. Con 50 y algo de años empecé a emprender otra vez y he remontado. He remontado para poder darle de comer a mis hijos, para poderle darle de comer a 6, 7, 8, 9 o 10 empleados. Entonces, esa lucha me la hunde. Me la hunde. Es que, yo decía, está serio, pero Dios mío, es que no puede ser de otra manera. Es duro. Yo padezco de fibromialgia y una de las enfermedades de fibromialgia es posiblemente la mente. Me duele todo, pero me duele todo porque mi cabeza no está en condiciones. ¿Cómo va a estar en condiciones si no puede estar en condiciones? Si es que pienses por donde pienses, digas por donde digas, hagas lo que hagas, no te salen las cuentas por ningún lado. ¿Tú perteneces a la Asociación de Hosteleros y de Restauración de por aquí? ¿O qué has oído tú? ¿Qué puede hacer la asociación? A ver, yo tuve dos legislaturas y media en la directiva. Yo era presidente de Portugano y Comarca. Pero cuando me pasó, aquello que me pasó, por problemas y por cosas de tal, no me sentí muy tal. El caso es que al final no me he vuelto a hacer socio, no me he vuelto a hacer tal. Pero bueno, sí, ahora parece que hay una propuesta que he visto esta mañana en WhatsApp, donde tenemos que declarar las pérdidas, que tal, que no sé qué, que no sé cuánto. Pero es que no tengo fe. Es que no tengo fe de mover ni un solo papel, porque no nos dan nada. ¿Tú crees que la asociación pueda, o sea, esto que está movilizando de poner las pérdidas, etc., llegue a buen puerto donde ellos vayan a elevar la pérdida real de todos los hosteleros? Por parte de la asociación no me cabe duda que se van a mover al máximo, van a hacer todo lo que sea posible, porque de hecho el presidente es un currante nato, que de aquí le mando un recuerdo a Pepe, pero yo creo que se va a quedar ahí. Porque no tengo fe, es que no tengo fe en ello, no confío. No confío en nada de lo que nos puedan decir ahora, no confío. Porque yo ahora mismo estoy necesitado y tengo por cobrar una bonificación de 5.000 de una persona que estuve trabajando, cumplió el año, se ha ido ya, que yo no sé ni dónde estará y resulta que yo no he cobrado. Yo tengo otra subvención de otra historia que está y no lo he cobrado. Pero sí, me embargan el TPV, porque resulta que cuando empieza el tema del ERTE, mi hija, que era una empleada, está embarazada, por lo cual está de baja. Y se le hace un poco caso omiso a esos dos meses de tal y no lo pagamos. Porque, entre otras cosas, ni la gestoría ni nosotros estuvimos pendientes y no lo pagamos. Y me llego un día al banco, porque casi todo el mundo paga, como sabemos, por visa. Sí. Y no hay dinero. ¿Pero dónde está el dinero? Muchos dirían mirar en plan jijijajá al principio, y luego no, es que también me embargan las nóminas por la Seguridad Social. O sea, es increíble. Que ahora te pongas a quitarme lo poco que pueda tener para poder manejarme. Pero bueno, es que tengo otro caso que ya no es mío. Es que es de un empleado el cual estaba a media jornada. Le conceden el ERTE. Y a la vez se lo quitan porque tiene una deuda con la Seguridad Social. Dios mío, ¿de qué come ese hombre? Yo no digo que no pague, que tenga que pagar la deuda, que tenga que pagar. Pero yo creo que no es el momento. ¿De qué vive esa persona? Si no vive, si sus ingresos son cuatrocientos y pico euros, y resulta que se los quitas, pues ¿qué hace? Robar. A ver, que me lo explique alguien. Que salga el de la coleta y el del moño y quien haga falta y nos explique. Porque esas otras, antes los veíamos mucho, ahora los vemos un poco. Muy poco. Que salga, inventando la palabra hostelería. Ya no solamente los hoteles, que son los que más menos se oye que tal, sino hostelería, la base de la hostelería, la normalita, a la que vamos el día a día, la que no mueve montañas, pero sí mueve un granito y otro granito, que al final son muchos empleados los que hay en plan de hostelería. Por lo cual, yo confío plenamente en la asociación de hostelería, porque ya te digo, la persona que lo lleva es un currante, pero yo creo que se va a quedar ahí por parte de toda esta gente, por toda esta gente que nos gobierna y por toda esta parte, yo creo que se va a quedar ahí, como casi todo se está quedando. Se está quedando fuera de la coleta. ¿Tú sientes en tu fuero interno que no va a haber una posibilidad de ayuda real? Yo no tengo fe en ninguna, no tengo fe en ninguna. Y no tengo fe en ninguna desde el punto de vista que miro, que yo he tenido empleados que cobraron a los cuatro meses. ¿Qué fe puedo tener yo? Si uno de mis empleados o varios de mis empleados cobraron a los cuatro meses, quien tenía que estar dándole carne de la cámara para poder subsistir, ¿qué fe le puedo tener yo al gobierno? ¿Tú ese material que compraste para inicios de año cuando abriste el dacho aquí en Puerto Llano, ¿ese material lo has tenido que donar? ¿Has tenido que perderlo, desperdiciarlo? Hay mucho que se ha desperdiciado, mucho. Y otro, bueno, mucho, pues marisco como tal, que son cosas que no se pueden congelar y que no tienen una congelación o que no tal, pues eso es para tirarlo al final. Y carnes, si te soy honesto y voy a ser lo más sincero que pueda ser, nos estamos llevando entre los empleados y entre los otros y entre lo que tal, para poder, bueno, pues entre otras cosas lo quitas de allí y lo vamos aprovechando de cualquier manera. Es duro lo que voy a preguntar, pero ¿te has planteado...? ¿Más duro? ¿Más duro de lo que estamos pasando? No, ¿te has planteado tirar la toalla? Muchas veces, muchas veces. Pero yo llevo, tengo 60 años. ¿Más joven todavía? Empecé con 13. Mi vida es la hostelería, no se hace otra cosa. Yo no soy el más listo ni el más tonto, pero en mi sistema me ha funcionado. Y la gente creo que me respeta como... Yo a ellos como clientes y ellos a mí como hosteleros. Por lo cual, en el momento que yo abrí la segunda parte de mi negocio, porque tampoco eran buenos momentos, hace 7 o 8 años, si eso lo tiene que montar cualquiera, yo estoy seguro que no hubiera sido adelante. Pero cuando tienes detrás de las costillas un agente que te apoya, que te ayuda y que sabe estar ahí, pues la verdad es que fue un poco más fácil. Pero no me van a... A ver, si tengo que tirar la toalla, la tiraré, pero con... Lo que no me gustaría es tirar la toalla gota a gota. Sin luchar. Gota a gota no me gusta. No. Eso de dar la sangre y dar a gota a gota, no. Aquí hay que ir a por todas, si hay que salir se sale, si hay que llevar se hace, y si hay que hacer que se enteren con caceroladas, con tratoradas, con patatas o con lo que sea, que se entere el gobierno que hostelería está aquí y que no llevan razón en muchas de las cosas que dicen. No llevan razón. No llevan razón. Las leyes, yo creo que cuando se hacen las leyes no se puede ser tan general. Hay que matizar. Luego, el agente que va puede matizar según él crea conveniente o no, o él se induce solo por lo que le han dicho y eso es lo que hace. Porque no entiendo, de verdad, que no lo puedo entender, que locales grandes, donde perfectamente puede comer gente, que esa es otra cosa que tenemos abandonada, a todo el personal que se mueve en plan de ventas, en plan de tal, en todo el personal que tiene que comer en la calle, resulta que hay locales que no valen para abrir. Yo tengo uno que no vale. Sí, el del centro. Claro, y no lo abro. Pero si tengo otro donde puedo dar 40 comidas perfectamente, ¿por qué no las doy? Si yo voy a un centro comercial y me rozo con la gente, porque es que te rozas, es que es mentira lo que dicen que estamos dos metros, estamos dos metros o a metro y medio de la cola. Si no se te olvida. Si se te olvida, resulta que has pegado un paso y estás más cerca. Sí. Por lo cual, ya iba a decir el nombre, pero en cualquier superficie grande te estás rozando, te estás dando. Y yo digo, los hoteleros, yo creo que la mayoría de nosotros somos los que más cumplimos las normas. Hombre. Si tú vas a mi casa ahora mismo y ves cuatro personas en una mesa, y dices, ¿pero tú te vas a toro? Si es que son dos mesas de un 80 por 80, juntas las dos, para cuatro personas. Entonces, si es que no te puedes, es que es imposible. Hombre, podrá haber contagios de otro tipo, podrá haber otra. Pero yo creo que antes que hay, los puede haber en cualquier centro comercial o en cualquier área de superciencia. Esperamos que ahora termine el confinamiento, el cierre de los bares y los restaurantes, y lo volvamos a abrir. Esperamos en Dios que lo vuelvan a abrir. ¿Qué planes? ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo vas a re-incentivar otra vez tu terraza? Porque lo más seguro es que tenga que ser la terraza. ¿Cómo la vas a re-incentivar, remover? Pues mira, primero, dándole la gracia a todos los proveedores, que al final somos los que nos aguantamos unos a otros. Porque si se les debe, se esperan y te sirven. Y si te sirven, puedes trabajar. A esa gente también se merece que lo nombremos en estos casos, porque prácticamente son los que también aguantan con nosotros toda esa lucha diaria de poder. Y ahora, a la hora de abrir, ¿con qué abres? ¿A quién le pido? Tienes que tener proveedores fieles que sigan confiando en ti, para que tú puedas llenar y empezar a montar aquello de la materia prima para poder abrir la puerta decentemente. Si todo esto pasa, ¿vas a reactivar tus eventos en la terraza, todo lo que tenías, que acababas prácticamente al arreglar el salón? ¿Puedo seguir igual? Sí. ¿Si me dejan? Nos van a dejar. Si me dejan, yo voy a seguir igual y voy a hacer todo lo posible. Voy a hacer, pues eso, si llevamos un retraso en economía principalmente, pues hacer eventos, hacer, yo qué sé, si tengo que llevar un payaso allí para que no anime y que la gente se mueva, intentarlo todo para podernos poner un poco en línea y poder seguir viviendo. Eso es lo que yo creo, que habrá que reinventar un poquito ese regreso, que estoy segura que lo vas a lograr. Tienes un excelente espacio a las afueras del pueblo, es un excelente espacio, está preciosamente decorado, acomodado, que si aunque estemos con algunas restricciones de número o de aforo, allí perfectamente se puede estar y cuando venga el verano, pues más todavía. O sea que, a ver, Tomás, yo te abrazo y te doy fe, quiero darte fe, esperanza de que vas a remontar esto. Tú eres una persona que tiene muchos años en la hostelería y que conoce el negocio. Pero nunca he vivido tal espectáculo. Bueno, pero, a ver, vamos a salir adelante. Como tienen que salir adelante el pequeño comercio y otras personas que también están muy apuradas, no solo en nuestra comarca, sino a nivel nacional. Queridos amigos, este ha sido el testimonio de Tomás Olmeda, del restaurante y la terraza del Dacho, como él, hay muchos, muchos hosteleros y mucha gente de la restauración que necesita de nuestro apoyo, que en cuanto se abra esto vamos a apoyarlos porque... Yo creo que la gente sí apoya, ¿eh? Claro. Yo creo que ahí sí va a estar la gente. Pero los recuerdo... Yo confío más en la gente que en los políticos. Bueno. Seguro. Entonces, precisamente como él confía en nosotros, nosotros vamos a darle un apoyo, además, por ser simplemente coterráneo, por ser simplemente ciudadano de Puerto Llano. Y yo estoy segura que la solidaridad de todos nuestros habitantes va no solo con él, sino con todo el que lo va a necesitar en cuanto salgamos de este confinamiento. Tomás, muchas gracias. Esperemos que sí sea. Un mensaje allí a la cámara de nuestros televidentes. Pues, bueno, compañeros, colegas, yo pido paciencia. O sea, creo que ya no nos queda ni un gramo de ella para poderla tener. Pero sí confiemos y no perdamos la fe, como yo he dicho anteriormente, para poder continuar paso a paso en lo que nos den y en lo que podamos hacer para poder... Re... Recondicionar y abrir esto real bien. Sí, y podamos estar ahí dando la lucha diaria, dando lo que sabemos hacer, que es dar servicio a la gente, que es dar... Intentar que la gente disfrute y que lo pase bien, que en definitiva es lo nuestro. Y a los políticos le diría menos hablar y más hacer. Y si tantas ayudas nos vais a dar, explicándolo bien, salir explicando lo que vais a dar, lo que nos vais a dar, que sepamos con qué contamos y que sepamos con qué podemos estar. Muchísimas gracias, Tomás. Gracias a nuestros oyentes y a nuestros televidentes. Y ya saben, nos va a tocar ser solidarios, muy solidarios con todos nuestros hosteleros, emprendedores y del Gremio de la Restauración. Gracias. 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 Gracias.